En esto vamos a ser un poquito egoístas en cantar lo que a nosotros nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que casi un 75% del grupo ya pasó los 50 años. No, no es lo que nosotros pensamos y estamos en completo desacuerdo, porque hasta los 48, los 49 uno decía bravo y qué rico y se sentaba a hacer como unas evaluaciones de la vida y unos inventarios de lo bueno, etcétera, etcétera. Pero nos sucedió que cuando cumplimos 50 años, vino una especie como de temor, no de temor, como de una angustia de lo que se viene hacia adelante. Y créanme que lo que se viene hacia adelante es bien puesta abajo en el más amplio sentido de la palabra. Bueno, hay una relación que parte de la amistad que tenemos con los que son dueños de casa. Una amistad que se lo ronga casi por los mismos 30 años que tiene el dúo. Muchas gracias por llegar aunque sea atrasados. Gracias a Telmo y a Dimensión Latinoamericana por hacer estos ciclos. Y obviamente los dueños de casa que nos atienden tan maravillosamente cuando venimos acá. Son muy generosos ellos y hay que ser agradecidos de la gente que es generosa con uno. Tan vulgar y despiadado que de todos nuestros miembros Solo sea lengua y dedo que merezcan monumentos En sus inicios partimos por allá por los cerros de Viña del Mar Haciendo actividades en la Chupaya Y entonces desde esa época que nos conocemos Por lo tanto cuando se abrió este local Obviamente que también nos dieron la posibilidad Y el espacio de poder mostrar nuestro trabajo aquí. Así que hay una relación de fraternidad y venimos con mucho gusto. Además que estos ciclos de música chilena En realidad son en muy pocas partes de Chile que se dan como se dan en este local. Así que venimos con mucho agrado. Al gobernar un día Ay mi Fátima bendita Líbrame en los hospitales De caer en el sistema que por una cirugía Mendeude la vida entera La vida entera Mendeude la vida entera Mendeude la vida entera Gracias por ver el video.